Muy buenas, DevExperto. Te doy la bienvenida a mi canal, donde aprenderás todo lo que necesitas para convertirte en un desarrollador o desarrolladora Android de éxito. Mi nombre es Antonio Leiva, soy Google Developer Expert en Kotlin y Partner Oficial de Formación de JetBrains. He trabajado durante más de 12 años en el mundo de la programación y durante todo este tiempo he aprendido técnicas y estrategias que me han llevado a liderar proyectos para grandes empresas como Coca-Cola, el grupo Vips y para trabajar en remoto para una empresa americana como Plex. Todo ello para poder dedicarme hoy profesionalmente a formar a otros profesionales para que sigan mis pasos y especializarlos en desarrollo Android y Kotlin. Si tú quieres ser uno de ellos, suscríbete al canal y dale a la campana para no perderte ninguno de los nuevos contenidos. Espero poder ayudarte a lograr todas tus metas. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!